El Real Zaragoza que perdió ante el equipo de Marcos Alonso ante 20.000 espectadores y con arbitraje de López de la Fuente Y el primer gol muy pronto lo marca Surrer Era el minuto 9 Haciendo más goles de lo que pensábamos en España Surrer que en Lanús tampoco hacía tantos Es el tercero creo que marca en la Liga A esta media va a terminar con 10 goles no está nada mal para un central como él Ahí está el toque de Álvaro, luego toca Diego López y el balón que va del larguero al muslo prácticamente de Surrer Balón de Higuera a Dani Con Ceballos fuera de la portería intenta sorprender dos veces pero no lo consigue Gustavo López suplente viene de jugar con Argentina ante Chile Lo reclamaron enseguida y salió en la segunda parte Falta que cabeceó ese lanzamiento de falta lo cabeceó Aguado fuera y después Gustavo Poyet no pudo rematar un pase de Dani Ahora el paquete Higuera se estiraba el conjunto de Víctor Espárrago buscando la portería de Ceballos aunque sin éxito más ocasiones para el Racing ese es Alberto atrapa a Juanmi el disparo de Santi Aragón otra vez Ceballos que desvía a córner también lo intentó a balón parado el Real Zaragoza pero se encontró siempre con Ceballos Alberto en la última acción de la primera parte su pase atrás para Jaime que remata alto Jaime en nombre del Racing por el que el Real Madrid ha dicho que va a ejercer el derecho de recompra la próxima temporada comienza la segunda parte con esa clara oportunidad para Quique Sánchez Flores el balón lo despejó casi sin querer Ceballos con la cara parece mentira que el Zaragoza vaya de penúltimo con las oportunidades que crean los partidos disparo de Villabona que atrapa a Juanmi después de la jugada de Álvaro y en esta acción cuartero ve la segunda cartulina amarilla la falta sobre David Villabona en el centro del campo la mitad de los partidos los acaba el Zaragoza con 10 jugadores pero quiero que prestemos atención a la repetición de la falta bueno, sí ahora es que cuando la vi por primera vez me parecía que no dejaba la pierna como si la dejó en fin de esa falta llega el 0-2 Besasnik minuto 67 el tanque sigue marcando aunque sea empujando los balones que le sirve que te corre corre ahí está el gol de Besasnik y siguió buscando el gol el Zaragoza rezazo de Higuera ahora oportunidad después de la acción de Gustavo López para Morientes interviene bien Ceballos y una última acción para el Racing de Santander Correa Besasnik Chema y Arpón que disparó por encima de la portería Maña victoria del Racing de Santander 0-2 en la Romareda ante el Zaragoza en el Heraldo de Aragón el titular será Navidades Negras y en el diario Montañés el Racing sigue en racha dejamos la Romareda y en el diario